O Espíritu Santo de Dios, O Espíritu Santo de Dios, Señor de luz, Llévanos con María, y en María Jesús, Llévanos con María, y en María Jesús. Santo Espíritu de Dios, Señor de la vida, resplandor celestial, ven y llénanos de ti. Santo Espíritu de Dios, Señor de la vida, resplandor celestial, ven y llénanos de ti. O Espíritu Santo de Dios, O Espíritu Santo de Dios, Señor de luz, Llévanos con María, y en María Jesús. Llévanos con María, y en María Jesús. Úngeme con tu gracia, con tu fidelidad de amor, con tu presencia hermosa, Ven y llénanos de ti. Úngeme con tu gracia, con tu fidelidad de amor, con tu presencia hermosa, Ven y llénanos de ti. O Espíritu Santo de Dios, O Espíritu Santo de Dios, Señor de luz, Llévanos con tu gracia, con tu gracia, ven y llénanos de ti. Llévanos con María, y en María Jesús. O Espíritu Santo de Dios, O Espíritu Santo de Dios, Señor de Dios, Señor de luz, llévanos con María y en María a Jesús. Llévanos con María y en María a Jesús. Oramos por todas las intenciones de cada miembro del canal Divina Misericordia Oficial, del grupo Jesús en Ti Confío, del grupo Mi Refugio es la Oración, del grupo Unidos en Oración con Jesús y María y de Misericordia TV. La coronilla a la Divina Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Camino de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Misericordia divina que brota del seno del Padre, en ti confío Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío Misericordia divina, insondable, para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío Misericordia divina, de donde brota toda vida y felicidad, en ti confío Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado, en ti confío Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del costado de Jesús, en ti confío Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío Misericordia divina, impenetrable, en la institución de la Sagrada Hostia, en ti confío Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío Misericordia divina, en el sacramento del Santo Bautismo, en ti confío Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, en ti confío Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío Misericordia divina, que infunda esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío Misericordia divina, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos, amén Tu corazón es inmensamente hermoso, y tu mirada pasible Que me traspasa el corazón, me enamora más de ti Soy peregrino de tu amor, y de tu hermoso corazón Soy peregrino de tu amor, y de tu hermoso corazón Gracias Jesús, por amarme tanto, a pesar de mi condición Gracias Jesús, por mirarme y regalarme tu perdón Soy peregrino de tu amor, y de tu hermoso corazón Soy peregrino de tu amor, y de tu hermoso corazón Quiero entrar en lo sagrado, de tu hermoso corazón Soy peregrino de tu amor, y de tu hermoso corazón Soy peregrino de tu amor, y de tu hermoso corazón Es la misma mirada con que miró a Pedro, apóstol de Cristo Esta mirada que penetra hasta lo más hondo del alma Es la misma mirada que hoy y cada día nos hace a cada uno de nosotros Y que nos llama como a Pedro Que también es la misma mirada que le quitó aquellas escamas de los ojos a Pablo El apóstol que también dio la vida por Cristo Es la misma mirada de Jesús, hermosa y santa Que no hay palabras de nosotros para describirla Por la divinidad que encierra tanto amor por nosotros Gracias Jesús, por mirarnos con tu amor misericordioso